Esta sinergia a nivel federal, estatal y municipal la hemos encontrado en el estado de Guerrero. Puerta al Sol representa una inversión total de más de 3.500 millones de pesos y detona la generación mensual de 400 empleos directos y 1.200 empleos indirectos. En este año hemos construido más de 100 viviendas de un plan maestro que contempla 2.000 viviendas. Muestra de la confianza que tenemos en Guerrero, de la mano con el gobierno estatal y con ProTour, se refleja en la inversión de más de 7.000 millones de pesos de nuestro desarrollo real del Palmar, ubicado en Cayacos, que en conjunto con Puerta al Sol representan una inversión de más de 10.500 millones de pesos, lo que permite la generación mensual de 1.000 empleos directos y 2.500 empleos indirectos. Mantenemos una perspectiva positiva para 2018 en el que planeamos el iniciar la construcción de Real del Palmar 2 y Solaris Residencial Diamante con una inversión aproximada de 10.000 millones de pesos durante la vida de dichos proyectos.